toc 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 knock knock estamos en vivo familia querida estamos en vivo y estamos vivos demos gracias vemos gracias gracias por conectarse a este rincón del silencio bienvenidos al rincón del silencio vamos a guardar silencio en un minuto vamos a empezar estos 15 minutos 10 a 15 minutos de reflexión con esta comunicación nueva donde comunicamos comunicamos lo que hay en el corazón con sus corazones estamos conectados por medio del alma mente y corazón por medio de reflexiones profundas donde deseamos lo mejor por méxico deseamos lo mejor para méxico para las familias mexicanas es un nuevo espacio de silencio que empezó apenas hace unos días creo que ese es el tercer el tercer se fue la señal un segundo hay que poner aquí el internet un segundo un segundo no me cuelguen ya está muy bien se nos fue facebook ya estamos muy bien estamos en vivo en facebook estamos en vivo en instagram y estamos en vivo en tick tock estamos listos estamos en los ángeles california acabamos de terminar unas entrevistas mañana estaremos en washington mañana es un día muy importante porque mañana será la audiencia en el congreso donde estaremos presentando hoy fue la conferencia de prensa mañana la audiencia de esta nueva propuesta esta iniciativa de ley que se llama secure act secure act antes se llamaba sound of freedom act ahora se llama secure act una una propuesta una iniciativa diseñada a encontrar a los casi 85 mil niños que desaparecieron aquí en eeuu entre el 20 21 y 2022 entraron por la frontera de méxico a eeuu todos menores de edad todos menores de edad sin acompañamiento de adultos venía con un teléfono le llamaron al sponsor al patrocinador llegó y sin los protocolos correspondientes del adn huella digital etcétera fueron entregados en 30 días no saben su paradero no saben dónde están todos latinoamericanos están en eeuu no sabemos dónde están entonces básicamente esta propuesta de ley está diseñada para encontrarlos antes de que sea demasiado tarde vamos a guardar silencio también por los niños víctimas de trata por estos niños que desaparecieron o que no sabemos dónde están porque esos teléfonos ya no existen esos números de teléfono a los cuales marcaron cuando estos niños entraron aquí a eeuu ya no existen y no hay manera de localizarlos nadie sabe su paradero bueno vamos a guardar silencio por méxico por la paz de méxico por los niños de la calle en situación de calle por los niños víctimas de trata por los que perdieron su trabajo hoy por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel por nuestras familias por los enfermos por los abandonados que se encuentran en asilos muriéndose de tristeza porque ni sus propios familiares los van a visitar lo repito todos los días ponte en sus zapatos pongamos en práctica la regla de oro esta regla universal que dice así trata a los demás como te gustaría ser tratado haz por los demás lo que tú quisieras quisieran por ti y por los tuyos bueno vamos a seguir remando semana adentro con estos espacios de silencio por méxico estamos listos bien bien ánimo vamos respira profundamente vamos a a llenarnos de calma de tranquilidad recuerden les cuento esta historia rápidamente y empezamos había un rey muy famoso un rey muy famoso y él quería entender el significado de la paz que es la paz y como era un rey muy visual y le gustaba mucho el arte mandó a traer a los mejores pintores de su reino y llegó el primero y le dijo yo le voy a pintar la paz para que entienda usted lo que es la paz y bueno pues un atardecer muy bonito el sol esto no es la paz el que sigue un amanecer el sol un paisaje verde hermoso esto no es la paz y así llega el último asustado porque no sabía que que pintar ya habían pintado todo y el rey estaba muy enojado porque no no le explicaban que es la paz y de pronto este pintor empieza a pintar un caos de noche y relámpagos y la lluvia y un tsunami y una cascada de agua y pegaba el agua en el río y hacía una una cantidad de de una especie de espuma blanca pero sabía todo horrible 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 un caos un desorden tremendo no daba miedo esa pintura daba miedo esa pintura entonces la lluvia los relámpagos la tormenta la cascada y de pronto había un árbol en la cascada a la mitad de la pintura y salía una ramita y esa ramita justo llegaba en el centro del cuadro de la pintura del caos del desorden del miedo del terror de la oscuridad del tsunami y en esa ramita estaba un pajarito y que hacía el pajarito en medio de la tormenta el pajarito cantaba el pajarito estaba cantando y el rey dijo eso es la paz eso es la paz familia en medio de la tormenta del caos de los problemas de la adversidad el pajarito cantaba nosotros vamos a cantar de una manera diferente en este momento vamos a cantar con el silencio un silencio que más bien va a ser un gran un gran grito de amor por México guardamos silencio por México vamos a cantar con el silencio primero vamos a cantar con el silencio ajá ahora ecos Gracias. 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 Un silencio más. Un espacio de silencio más por México. Demos gracias a cada uno de ustedes por ser parte de El Rincón del Silencio. Y desde aquí, desde este espacio, pensamos cosas bonitas, cosas grandes, cosas positivas, buenos deseos para México y para toda su gente, nuestros paisanos. Gracias. Que viva México. Que viva. Que viva familia. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Buenas madrugadas. Donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. En un par de horas salgo al aeropuerto. Vamos a Washington. Y desde allá me comunico con ustedes. Paz. Ánimo. Juntos somos más fuertes. Y con esa fortaleza vamos a construir todos juntos el sueño mexicano. El cielo es el límite. TikTok. Ánimo. Instagram. Paz y bien.